y la bandera verde la bandera verde se va a quitar la bandera verde señoras y señores ¿no se guardó el auto de seguridad? a ver a ver, todavía no se guardó Vamos a ver hasta dónde llegan los puestos Por ahora Sigue el auto de seguridad Bueno, como está toda la zona de boxeo Después de la final de la 1400 Bueno, ahí se nota la alegría Por parte del equipo de Kevin Poecher Al igual que también de la familia Porsche Con ese podio inesperado que hubo en la parte final Y al igual que también con Alvar Y que ahí suman los puntos de plenarios Pensando en el campeonato Así que por el momento No, 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 no Vamos a ver hasta dónde Puede seguirlo, acá lo propio Vamos a ver el blanco Pizzini También Marcelo Ferrarese y el negro Dotti Allá van los muchachos Ahora sí, vamos a ir a ver de aquí cada Para que se vaya Alto y se corre Que es lo más extremo de la pista Bajando centro delante ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver!